Hola lectores, yo soy Marina y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Hoy les traigo el video más esperado de todo el año Mi más esperado, su más esperado porque sé que es el video que más nos gusta a todos Y a mí me encanta hacerlo y estoy todo el año pensando en este video Y es el video de mi top 10 mejores lecturas del año Es imposible para mí elegir solamente 10 libros y peor, acomodarlos Y este año especialmente quiero aclarar que elegí los 10 libros, los acomodé según cuáles me gustan más y cuáles menos Pero en realidad fue imposible acomodarlos sobre todo porque eran libros muy distintos entre sí, nada comparables Entonces al acomodarlos según cuál me gustó y cuál me gustó más y cuál me gustó menos Se me hizo bastante difícil, quería aclararlo esto desde antes Pero bueno, no importa Lo que tienen que saber es que más allá del orden, este video te muestra cuáles fueron mis 10 mejores lecturas del año Obviamente todos estos son libros que recomiendo muchísimo y que me gustaron un montonazo En este video voy a hablarles rápidamente de cada uno de ellos y de qué fue lo que más me gustó y por qué está en este video Y recuerden que de todos tienen reseñas ya subidas al canal También recuerden que si quieren ver mi top de lecturas, mis 10 mejores lecturas de otros años Tengo subidas al canal del 2017, del 2018 y del 2019 Así que vamos con el cuarto video, con el del 2020 Mis 10 mejores lecturas del año Por supuesto, para facilitarme como siempre Decido que una saga es considerada como un solo libro O sea que si te voy a nombrar una saga entera, la saga estará en el top Pero no puedo evaluar el libro particular de cada saga porque si no sería muchísimo más difícil Lo primero que les voy a pedir es que pausen este video y me dejen en comentarios Qué libro crees que sí o sí va a aparecer en este video Y qué libro crees que va a estar en mi top 1 o en mi top 3 O sea, cuáles van a ser para vos los libros que vos decís estos fueron los favoritos de Malena en todo el año Yo sé que si me siguen por Instagram o si ven mis videos van a poder adivinarlos Soy bastante obvia, no es que, oh sorpresa, no se lo esperaba Son todos libros que me encantaron y me encargué de reafirmarlo todo el año Y decirles, este libro me encantó así que lo van a leer A mí me encantaría decirles cuál es el libro que quedó tipo afuera O sea que fue como el puesto 11 y lo tuve que sacar Pero bueno, no, no se los diré, quedará en el misterio En el puesto número 10 tenemos Crescent City por Sarah J. Maas Y acá tengo que explicar muchísimas cosas Leí este libro hace muy poquito Fue difícil saber si tenía que meterlo o no acá Porque es una lectura muy reciente, la tengo muy fresquita Los otros son libros que leí hace meses Entonces ya pude procesar y eso En cambio este no sé Pero igual decidí meterlo porque el libro me gustó mucho No fue un libro de 5 estrellas Le puse 4 justamente porque me costó mucho engancharme con la historia Las primeras 200 páginas se me hicieron muy pesadas Y eso me impedía en avanzar Pero más allá de eso, el resto del libro lo disfruté un montón Me gustó muchísimo Los personajes me gustaron un montonazo Y tienen muy buenos plot twists O sea, el libro en general me encantó por completo Me llegó a emocionar, me encantaron los personajes Un libro muy intenso, muy potente Y pasaron un millón de cosas Lo único que no me gustó fue que sea tan pesado de leer al principio Tan aburrido, tan... Te tiraba muchísima información que no me aportaba absolutamente nada Y me confundía y era pura confusión al principio Pero una vez que te enganchás con la historia El libro te va a encantar Y fue esto el que pasó Así que decidí meterlo en el top 10 lecturas En el puesto número 10 Porque sí, porque fue un libro que disfruté muchísimo No me decepcionó, tampoco es mi favorito de la autora Pero me gustó bastante Y me pareció bueno Así que acá va Crescent City de Sarajima En el puesto número 9 tenemos un clásico Metí un par de clásicos en el top 10 Porque fueron libros que me gustaron muchísimo Y es difícil Porque comparar el clásico con un juvenil Y meterlo en una lista de top es imposible Por eso les digo que no le hagan mucho caso esto de los tops Porque es como más o menos Como... Se entiende En el puesto número 9 tenemos Ana, la de Texas Gardez Que es el libro número 1 de la saga de Ana Que son un millón de libros Leí únicamente el número 1 Y este libro me encantó por completo No esperaba que me gustase tantísimo como me gustó Lo escuché en audiolibro Que fue una cosa nueva que adquirí este año Y fue una re linda experiencia Y la verdad que es un libro que me gustó mucho Porque en un solo tomo Pude encariñarme mucho con el personaje Pude vivir todas sus aventuras Y vi como el personaje crecía en un solo tomo Y yo les digo Ese sentimiento Que muchas veces necesitamos Varios libros de una saga Para poder llorar y sufrir con un personaje Y continuamos su historia durante mucho tiempo Acá el libro lo pude lograr Con un solo libro Un solo tomo Y eso me pareció fascinante Desde principio a fin Vemos como Ana va creciendo Y la verdad es que Se me hizo súper súper lindo Me gustó un montón Lo disfruté muchísimo Y también lo recomiendo un montón En el puesto número 8 Tenemos otro clásico Creo que fue mi clásico favorito De este año Que es Orgullo y Prejuicio Por Jane Austen Este sí lo tengo en papel Igual no fue esta edición la que leí Pero bueno Después me compré esta Para seguir leyendo A los libros de Jane Austen Este fue un libro que Me encantó por completo Y yo no lo esperaba O sea Otro libro de época Este incluso es más antiguo Es un romance Y yo digo ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? Bueno Le doy una oportunidad Cuestión que me encantó O sea Realmente me encantó Creo que es mi libro de romance favorito Y me gustó muchísimo Me trasladó completamente nuevamente Amo los libros así de época Y no lo sabía O sea Estoy descubriendo ahora Me gustó un montón Me reenganché con los personajes Reviví el romance Amé todo completamente Realmente creo que es un libro Que deberían darle una oportunidad Y si no te gustan los romances Deberías darle una oportunidad igual Y si no te gustan los clásicos Bueno a mí igual Los clásicos me gustan Dependen mucho Son todos muy distintos No se puede para mí Meter los clásicos en una bolsa Y ya está Pero si querés leer algún clásico Y no sabes cuál Dale una oportunidad a este Porque yo pude Fangirlear con un clásico No lo podía creer Tipo Bueno la chica Es muy prejuiciosa Y el chico es muy orgulloso Y al principio se odian Y después se aman Y es un Enemies to Lovers En el 1800 Increíble No te la podés perder No, nada Lo amé por completo Lo amo muchísimo Y ahora estoy leyendo A los otros libros de Jane Austen En el puesto número 7 Tenemos a La saga de The Witcher Que fue la saga más larga Que le vi este año Y sin embargo Todavía no la terminé Me pasa siempre Que cuando leo una saga Que bueno claro Yo continúo la saga Solamente que me interesa continuar Entonces cuando leo una saga La blala Sea excelente No lo sea Que se yo Igual amo Porque ya te enganchás muchísimo Con los personajes Ya son varios meses De leer estos libros Entonces claro Para mí esta fue una saga Que marcó mi 2020 Porque la estuve leyendo Desde julio Hasta diciembre Y fueron un montón de libros Y siempre Aunque esté leyendo otra cosa Estoy leyendo algunos de los libros De The Witcher Que es un montón Ya terminé el tomo 5 Me quedan un par más Todavía lo sé Pero digamos que estos 5 libros De The Witcher Que yo leí este año Me gustaron un montón Y marcaron mi año Completamente Todo el tiempo Yo estaba leyendo otro libro Y alguna de The Witcher Entonces claro Fueron libros que marcaron Mi 2020 De los 5 libros que leí Hasta el momento De la saga The Witcher Mi favorito Fue el número 5 Que en realidad es el número 3 En la historia Porque los primeros 2 Son libros de relatos Así que sí Bautismo de fuego Me gustó un montón Porque tuvo un montón De escenas muy icónicas Al igual que el resto Pero no tuvo escenas aburridas Algunos de los otros Tenían escenas aburridas Es una saga que me gusta bastante Es lo que yo estaba buscando leer Este año Entonces me pone contenta Alguna fantasía así Más adulta Fantasía épica Sobre reinos Sobre brujas Hechiceros Brujos Hay de todo tipo De criaturas encima Eso me encanta Hay elfos Hay enanos Hay hasta hobbits Hay de todo Y me parece increíble La verdad son muy bien Son libros así Que me transportan Completamente Y que me gustan muchísimo Los personajes Es una de las cosas Que más me gustan Son todos muy distintos Entre sí Y me gusta mucho El vínculo Y las relaciones Que se forman Y las aventuras Y todo Todo es re mágico Y me encanta Obviamente planeo Terminar esta saga El año que viene Y espero que me gusten Tanto los últimos libros Como me gustaran Los primeros En el puesto número 6 Tenemos un libro Que sí leí en papel Pero que no lo tengo Porque lo presté Y de hecho Fue mi libro Más largo del año Y del hecho Lo leí en muy poco tiempo Para hacer mi libro Más largo del año Y es El temor de un hombre sabio Por Patrick Rothfuss Este libro Me encantó completamente El temor de un hombre sabio Es la segunda parte De El nombre del viento Y falta todavía La tercera parte Que el autor no publica Hace como 10 años Que la está escribiendo Bueno No voy a opinar al respecto Resulta que Yo había leído El nombre del viento Cuando tenía 15 años Hace unos 3 años Y me había gustado Un montón Un montón Un montón Y tenía en espera La segunda parte Que yo tenía muchas ansias Y muchas ganas De leerla Entonces La leí Y me enamoré por completo Me pareció increíble Me parece uno de los mejores Libros de fantasía Que leí en mi existencialidad Me pareció apasionante Fue un libro maravilloso Es de los libros más mágicos Que leí en mi vida Y realmente lo recomiendo muchísimo Porque me parece increíble O sea Si ya la primera parte Me había encantado El segundo Se pasó completamente Estos libros En realidad Yo creo que no tienen Una historia tan marcada Sino que son diferentes aventuras De un personaje Que es nuestro protagonista La idea es justamente Que los tres libros Nos van a contar La historia entera De este chico Desde que nace Vive con su familia Lo que le pasa a su familia Cuando va a estudiar A la universidad Que él es muy inteligente Pero no tiene plata Para pagarla El sistema de magia De este libro Es increíble Es lo mejor Que leí en mi vida Relaciona la magia Con la naturaleza De una forma hermosa Me gusta muchísimo también Cómo es que tienen que pagar La universidad Según cuán bien Les vayan los exámenes Hay un sistema También muy bueno ahí Todo el ambiente universitario Me encanta Saben que Las escuelas de magia Así en los libros Es uno de mis Topics favoritos Y entonces me encanta Leer escuelas de magia Y este libro tiene Creo que Mi escuela de magia Favorita después de Hogwarts Me encantó completamente Y en este segundo libro El protagonista Ya está más grande Sigue metido A los mismos problemas Que siempre Pero también Va a misiones Y aventuras Más específicas Y más dificultosas Dificultosas No sé si existe esa palabra Pero está buenísimo Y me gustó Y tiene partes muy mágicas Muy No lo puedo creer Esto es lo más hermoso Que leí en mi vida Así que lo recomiendo muchísimo Por favor Si les gusta la fantasía Lean El nombre del viento Y su segunda parte El temor de un hombre sabio Por favor Y ahora sí Nos vamos al top 5 mejores lecturas del año Así que sí Te voy a desafiar nuevamente A que pauses el video Y trates de adivinar Cuáles son esas 5 lecturas Y cuál va a estar en el top number 1 En el puesto número 5 Tenemos Supernova Por Marisa Mayer Oh por Dios Este libro Este libro No sé si ustedes se acuerdan Este libro Lo leí en mayo Yo venía esperando este libro Hace añares Porque la trilogía Renegados Es mi trilogía favorita De la vida La amo completamente Y es la única trilogía Que yo fui leyendo A medida que iban saliendo Los libros La única saga que leí A medida que iban saliendo Los libros O por lo menos que leí Y completé el tipo Y terminé Entonces eso hace que sea Muy especial para mí O sea hubo mucha espera Detrás de cada uno De los tomos De la saga de Renegados Marisa Mayer No nos defrauda Nunca Porque estos libros Son increíbles Al igual que todos Los libros de la autora Supernova Es la tercera parte O sea que ya reseñar Es la tercera parte Sin hacerle spoiler De lo demás No voy a contarles Mucho en la trama Tenemos nuevamente A los anarquistas Y a los renegados Que son bandos enemigos Que se enfrentan Nuestra protagonista Es una anarquista Nuestro protagonista Es un renegado Y hay una especie De enemies To lovers Y ella se va a infiltrar En el grupo de los renegados Sin decir que en realidad Es un anarquista Y él va a tener Una segunda personalidad Que va a luchar contra ella Que es anarquista Y ella no lo sabe Y él tampoco Pero en realidad Cuando son los dos renegados Sí se quieren Y cuando son anarquistas Una es anarquista Y el otro es doble Y personalidad Se odian a muerte Y yo lloro con ellos Empecé en la página 1 Gritando y llorando Y terminé en la página última Gritando y llorando Literalmente Y realmente me encantó Me encantó muchísimo Me gustó mucho el final Me sorprendió Y mi corazón Se salió de mi cuerpo Y hizo tipo pum Como 15 veces Mientras lo iba a leyendo Así que sí Merece estar en este top de lecturas Ahora viene El puesto número 4 Que son otros libros Con los que Fanny lea Un montonazo Y son libros Que yo no esperaba Que me gustaran tanto Y son libros Que creo Y es mi objetivo Que deberían tener Más reconocimiento Que la gente Debería tener Más ganas De leerlos Que deberían moverse Muchísimo más En las redes Porque me parecen Excelentes libros Y son los de El archivo Por Victoria Schwab La primera parte Es el archivo La segunda parte Es el vacío Y la tercera parte No existe Porque se canceló La trilogía Entonces nunca Tendremos una tercera parte Igual El segundo libro Tiene un final Relativamente cerrado Y después la autora Sacó una historia corta De dos páginas Que cierra un poquito más La cosa Cuestión que no es Necesaria leer el tercer libro Porque estos dos Están increíbles Y los recomiendo Un montonazo Y están En mi mejor lectura Del año No tiene excusa Para no querer leer Estos super mega libros De Victoria Schwab Para quienes no sepan De qué trata Nuestra protagonista Es encargada De trabajar Para el archivo Que es el lugar En donde se almacenan Las almas De los muertos No son las almas Son los recuerdos De las personas Que murieron Cuando una persona Muere Pero no muere Como en buenas condiciones No muere En son de paz Sino que muere Un poco atormentado Vamos a decir Ese alma Se despierta Y empieza a caminar Por los estrechos Que es un pasillo Con muchas puertas Que está entre el archivo Y el mundo real Y la protagonista Tiene justamente El trabajo De devolver Esas almas A el archivo Ese es su trabajo Y tiene como objetos Mágicos que le ayudan Cuestión que la protagonista Se va a mudar A una nueva casa Yo me imagino Todo bien Coraline Esto Porque hay como dos mundos Y la nueva casa Es así como Un gran edificio Que comparte Con otras familias Y resulta que va a empezar A investigar Que en esa nueva casa Pasó algo bien raro Hace un par de años Y se va a meter en problemas Es un libro Que es muy adrenalínico Todo el tiempo Está tipo ¡Oh por Dios! ¿Qué está pasando? Mi corazón Es un libro Que es muy atrapante Se lee muy rápido No podés parar De leerlo Y aparte Van a amar por completo A la pareja principal Hay altos sheep Ahí Y los amo muchísimo O sea Es un libro Que tiene todo Y ¡Ah! Pasan muchas cosas Está increíble Está increíble Y créanme Que lo tienen que leer Está buenísimo En el puesto número 3 Tenemos Fuego y Sangre Por George Martin Este libro es una precuela De la saga de Canciones Y los Fuegos Que saben que junto a Harry Potter Es mi saga favorita Y no lo tengo en papel O sea Sí lo tengo en papel Pero no lo tengo en este momento Porque lo presté Fue también uno de los libros Más largos que leí este año Pero igual Amé por completo Me encantó muchísimo Este libro nos cuenta La historia de la familia Targaryen Transcurre 300 años antes Que los sucesos Del primer libro Juego de Tronos Este libro es para mí Muy especial O sea Es como el Juego de Tronos O sea Se están pliando por el trono Pero dentro de una misma casa Dentro de una misma familia La casa Targaryen Es la mejor Nadie me lo va a discutir Perdón Pero tienen alta historia Y tenemos Obviamente Un gran árbol genealógico Con todas las generaciones Y con todos los hijos Y quienes se casan con quién Hay mucho incesto Hay mucho Targaryen Que salen de no sabemos dónde Y que tienen 14 hijos Y bla Y vas aprendiendo Sobre los diferentes reinados Y vas viendo cuál es Cuál es la historia de cada uno Cuál es la historia de la Blablabla Y hay un montón Montón De dragones También me encantó eso A mí me encantan Los libros que tienen Diferentes generaciones Y que nos cuentan La historia de una persona Completa O la historia de una familia Completa Como es este el caso Y me encanta Porque vas viendo Un personaje desde que nace Que crece Y cómo es su vida Cuando es chiquito Y cómo eso Lo condiciona a tomar Decisiones de adultos Y cuando es viejo Y cuando muere Y cuando tiene más hijos Y así Durante este libro Seguimos 7 generaciones De la casa Targaryen Me parece alucinante Así que nada Si son fans De la saga De Canción de Hielo Fuego Recomiendo muchísimo Que lean Fuego y Sangre A mí me encantó Por completo Y ahora vamos con el puesto Número 2 Y el puesto número 1 Que es prácticamente Por lo que hago este video Porque son realmente Mis mejores lecturas del año Y las amé Pero muchísimo O sea Acá hay Fangirleo puro Pero del bueno Me escucharon Y bueno En el puesto número 2 Tenemos Asesino de brujas Bueno Se lo esperaban Yo creo que si se lo esperaban Amé muchísimo este libro Quizás no sea el mejor libro del mundo Pero en mi corazón Lo vale Este libro es hermoso Lo amo muchísimo En este libro Justamente tenemos El mejor enemies to lovers Visto por la humanidad Una bruja Que se enamora De un cazador de brujas ¡Oh! Pero no es todo tan fácil Como ustedes creen No, no, no Señores Porque ellos están obligados A casarse Y él no sabe Que ella es una bruja Entonces se casan Por motivos Que no voy a explicar Y se van a vivir Con el resto De los cazadores de brujas Y ella no le tiene que decir A él que ella es una bruja Y que él es un cazador de brujas No Esto es buenísimo Con este libro Van a llorar Van a sufrir Van a conmigliar Y más que nada Lo que quiero recalcar Es que tiene Muy buenos plot twists O sea Para el final Te van a empezar a revelar Unas cosas Que vos no vas a poder creer Vas a estar en shock Con las cosas que pasan O sea Este libro tiene The plot twist 10 de 10 El libro te atrapa 10 de 10 Es súper mega atrapante Los personajes 10 de 10 Te cagás de risa Te enamoras muchísimo De todos los personajes Los amás Un montón El romance también 10 de 10 Muchísimo Buenísimo Genial Y de hecho Todos me habían dicho Que era mucho romance Y que no tenía fantasía Y no La fantasía que tiene este libro Es excelente Y tiene mucha fantasía Tiene mucho romance Sí, pero también tiene mucha fantasía Y está buenísima Amé muchísimo Por completo Lo tienen que leer Es el primer libro Es el primer libro Es el primer libro En la trilogía Y acá estoy esperando El segundo Para el 2021 Lo van a amar Espero que les guste Tanto como yo Que se note Que se note Que lo amo Por favor Increíble Mi top número 2 Fue Asesino de brujas Y lo amo Por completo Léalo Y ahora llegamos Al puesto número 1 Mi mejor lectura del año Que cuando yo la leí Dije No importa que todavía Queden muchos meses en el año Mi mejor lectura del año Ya fue determinada Y cerrada Con un broche de oro El libro seleccionado Como mi mejor lectura del año Es 6 de cuervos Y 6 de segunda parte Reino de ladrones Elegí la biología entera Pero en realidad Mi favorito Sin ninguna duda Es el libro 1 Que es 6 de cuervos Igual el segundo Me gustó muchísimo Estos libros Son increíbles Voy a tratar de ser cortita Hablando Pero sé que me voy a ir Por las ramas Estos libros Más allá De que son libros Que amé por completo Y fangirle un montón Me parecen muy buenos libros Me parecen buenos libros Entiendan Me parecen libros excelentes Tienen todo Lo que un libro Debería tener Tienen trama 10 de 10 Está buenísima Los personajes Se tienen que meter A hacer como una especie De misión imposible Tienen que asaltar Una cárcel Y robar a una persona Bueno robar a una persona No secuestrar a una persona Que está en la cárcel Secuestrada Para pedirle Una receta De una droga No todo Excelente Trama 10 de 10 Te cuenta como ellos Van planeando todo esto Y como se van metiendo Y cuáles son todas Las cositas minuciosas Del plan Para que salga Todo a la perfección Después Personajes 10 de 10 Y de hecho es lo que más me gusta De este libro Los personajes son excelentes Los 6 protagonistas Que se meten en esta misión Son completamente diferentes Entre sí Y el libro Si bien nos está contando Cómo es que van a asaltar Este lugar Nos cuenta también Sobre quiénes son ellos Cómo llegaron a estar ahí Cuál es su pasado Y lo más importante Es que son todos muy distintos Y tiene un montón De representación Este libro Representación 10 de 10 Representación De lo que quieras Está acá Metido en uno de estos 6 personajes Que le digo que son Muy distintos entre sí Muy especiales entre sí Y se me oscurece el cuarto Porque este libro Es luz pura Eso no tiene sentido No importa Realmente No hay nada De estos dos libros Que no me hayan gustado Me parecen buenísimos Amo que sean solamente dos Y que de hecho Puedes leer el primero Y concentrás la historia En solo dos tomos Me parece increíble Los recomiendo muchísimo Siento que no dije nada Pero que a la vez No dije todo No, son buenísimos Todo lo que debería tener un libro Están Son atrapantes Son increíbles Son apasionantes Los personajes Por favor La historia de cada uno Cómo son tan distintos entre sí Las relaciones que se forman Todo el plan que hacen Todo a la perfección No, realmente los amo Son mis mejores lecturas del año Sin ninguna duda Yo lo leí como en marzo Y ya sabía que iban a ser Mis mejores lecturas del año Así que nada Es tu momento para leer Bueno Y esos fueron mis top 10 lecturas del año Espero que les haya gustado el video Me pueden dejar en los comentarios Si leyeron alguno de estos Si no leyeron Cuál les interesa leer Y pueden comentarme también Cuál es tu top Lectura Mejor lectura del año Interesaría saberlo A ver si me recomiendan algún libro Para leer el año que viene Eso fue todo por el video de hoy Hasta luego Nos vemos en un próximo video Los quiero un montón Bye Ay Mi mejor video del año O sea La paso genial grabando este video